Hola, estamos aquí de nuevo con Persona 5 Royale Y estábamos en los días libres, esto es lo que podíamos hacer lo que nos diera la gana Así que, a ver que tenía un mensaje Venga, vamos a entrenar con Ryuji, va ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Quieres pasar el rato con Ryuji? Sí Esto lo pasé rápido porque me parece que lo vimos en el capítulo anterior, pero Espero que haya sido así Pasar el rato con Ryuji, venga Guay, vamos a darle duro Cámbiate y nos vemos detrás del gimnasio A entrenar con Ryuji Ah, joder, quiero moverme mejor, pero no puedo Por aquel entonces estaba entrenando para los nacionales, pero ahora no valgo para nada ¿Qué narices haces? Nakaoka, Takeishi Con que corriendo, eh Os he visto desde la ventana Espera, ¿vuelves con el rabito entre las piernas al equipo? Eh, no A todo esto, ¿a quién entrenabas tú, no? Bueno, pues ahora entrenamos nosotros ¿Qué? ¿Soy niños de 10 años peleando por un campo de fútbol? Me refiero al antiguo equipo de atletismo Gracias a alguien que yo me sé, no tenemos taquillas Pues no sé, ¿nada de pelearse? No estamos peleándonos ¿Qué va a ser una pelea ni por asomo? Tú eres el nuevo, ¿no? ¿Ibas por ahí con ese pringao? Ten cuidado que te dará un buen soplamocos en cuanto se cabree Dicen que su padre era igual Si es que de tal palo, qué mal rollo Eso no tiene nada que ver Relaja, Ryuji Tienes razón Mira, en ese momento yo... Mira, ni te molestes Kamoshida le hacía eso a todo el mundo Los retos, los ejercicios duros Pero seguimos por el equipo Pero tú tuviste que ir y liarla Menudo imbécil, fui por considerarte un compañero No tengo nada más que decir Yo me largo Bueno, al final no hemos quedado con el capo nosotros Casi me lo cargo cuando he empezado a hablar de mi padre No he cambiado nada Bueno, ha empezado él Bueno, me has ayudado a calmarme Menos mal que estabas conmigo Muchas gracias Y me rompe el brazo Siento que mi vínculo con Ryuji se está fortaleciendo Bien Nivel 3 Posibilidad de realizar un ataque más Si Joker no acaba con el enemigo Oh Eso mola, ¿no? Y eso lo puede hacer Ryuji O sea que cuando yo ataco con un enemigo Y no lo... No me lo cargo Puede ser un uno más él Tendré que verlo en combate A ver cómo funciona Dejémoslo por hoy Eh, Nakaoka ¿Por qué no le has dado de leches? ¿Qué? ¿Qué coño te pasa? Ya están discutiendo Tendría que haberme quedado al margen Pero eso es culpa de ello Ha estado bien entrenar contigo Hace tiempo que no puedo leer en el tren Eh, soy yo ¿Puedes hablar? Quería volver a darte las gracias por lo de hoy Te debo una, tronco Yo me enfado por cualquier cosa Y tengo que aprender a controlarlo No puedo culparte No, esta vez ha sido culpa mía Además, no puedo montar numeritos Estoy hasta las narices de tantas movidas Ya paso Me pregunto por qué estarían discutiendo Pero vaya, nada que ver conmigo Gracias otra vez Acuérdate de masajearte las piernas antes de dormir Eh, venga Vale, anochecer A ver Creo que voy a salir hoy Uy He ido a ver a Shijo Le he dicho que arreglamos las cosas con Kamoshida Aún no he recuperado la conciencia Pero tenía que enmendarlo ¿A qué te refieres? No has hecho nada malo, Anne ¿Verdad, Akira? No es culpa tuya, Anne Pero no estuve ahí cuando necesitaba ayuda Soy un desastre de amiga Tengo que hacer lo que pueda para arreglarlo desde ya Si no, no podré seguir adelante No sabía que fueras tan apasionada No me di cuenta en secundaria Creo que es por vosotros Me da un poco de vergüenza De todas formas, Ryuji y Akira Espero que sigamos ayudándonos de ahora en adelante Ah, llevas armadura sucia ¿Por qué no la lavas en la lavandería? Eso era lo que iba a hacer, Morgana Ahora que tengo las cuatro A ver Antes que nada voy a mirar si tengo un... No tengo un crucigrama, no Vale, pues me voy a la lavandería Yo soy quien tiene que cerrar la puerta con llave Procura no estar fuera hasta muy tarde, ¿vale? Sí, don't worry Nos dijeron que no fuéramos muy lejos Así que tocará disfrutar de la vida nocturna de Jongen Y si echamos un vistazo dentro de los baños públicos Aunque no creo que dejen entrar un gato He visto un cartel de un cine en algún sitio También había jaulas de bateo Hay muchas cosas que hacer Va a ser genial Que sí, pero tengo que ir a la lavandería A ver, ¿dónde estaba la lavandería? Por aquí atrás, vale Está al lado Está al ladito Está justo aquí Qué bien Vale ¿Qué? Pero no me habían dado otra Bueno, venga Da igual Las lavo Espera ¿Por qué vuelvo a tener tres? Ah, sí que tengo cuatro Pero no me salían Vale No sé muy bien por qué Pero perfecto ¿Quieres poner la lavadora tal y como está? Sí Maravilloso ¿Por qué no hacemos otra cosa mientras? No creo que lo roben en Japón Está temblando muchísimo Bueno, espero que esto quede bien limpio Parece que ya está Está mucho más limpio de lo que esperaba Bien Ah, claro Solo tenía tres Porque tenía dos unidades de una de las cosas Entiendo Pijama de sucubo Capa de ángel Y abrigo de duque viejo Ah, qué chulo Por fin Vámonos a casa Pues ya no puedo equipar bien Bueno, a Morgana no Porque no creo que tenga ropa de gato todavía Le tendré que comprar algo a él Pero esperar Es un aburrimiento Que estarán haciendo Rioy y los demás Eh Pero es viernes No debería estar en clase Eh, bueno A ver Espera, un momento ¿Me puedo equipar aquí? Uy, espera Esto es guardar Eh, eh No Bueno, ya que estoy guardo Creo que no me puedo equipar aquí ¿No? A ver Menú Ah, sí, sí puedo Perfecto Aunque no tenga mis amigos aquí Les mando telepáticamente la ropa A ver Vamos a ponerle Protección a Rioyi A ver Oye, qué Qué potente está este, ¿no? Este está bien Pero le baja la evasión Y no quiero eso Además le sube menos en la defensa Así que el pijama de Sucubo Es mucho más chuli A ver Tengo a Akira Entonces a Morgana no No, a Morgana no le puedo poner nada Le voy a poner el pijama de Sucubo También a Akira Ya tengo estos dos bastante chachi Y han ¡Ostras! Qué chula esta Se sube bastante Venga Perfecto Ya los tengo súper equipados Tengo como el triple Madre mía Muchísimo mejor ahora, ¿eh? A ver ¿Accesorios tengo? Creo que no, ¿verdad? No No Solo tengo estos que ya tengo equipados con los otros Sí Vale Y atuendo Espera, ¿tengo protección y atuendo? ¿What? ¿Me puedo cambiar de atuendo? Ah, a lo mejor estos son los DLC que algunos me comentaban Pero yo no lo tengo No tengo más atuendo Así que igual no tengo el DLC No sé qué trae el Persona 5 Royal con respecto al Al normal, la verdad Sé que me vino con un fondo para la Play En plan que ahora en la pantalla Bueno, creo que lo podemos ver aquí, ¿no? A ver Esto Me vino con eso Entonces A lo mejor eso era lo único que traía el mío No sé A ver, tengo armas No, no tengo armas Bueno No Esto me lo baja Vale Pues ya no tengo más cosas Perfecto Pues, a ver, ¿qué quieren? Hola ¿Quién me ha hablado? ¿Tienes planes para hoy? No puedo sentarme y quedarme de brazos cruzados sin hacer nada Estoy en los recreativos de Shibuya Búchame si surge algo Me parece Parece que Ryoya está en Shibuya ¿Quieres ir a verle un rato? Venga Vale Qué guay Ryoya quiere salir conmigo mucho últimamente Me quiero ser amiga de él Es súper majo Hemos acabado con Cabo Sida Pero sigo estando nervioso Supongo que toca esperar a ver qué pasa Oye, ¿te apetece entrenar un poco? Como no nos movamos un poco Nos vamos a oxidar Bueno, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Quieres pasar el rato con Ryuji? Eh, venga Chachi, ve cambiarte Que vamos a correr un poco Ryuji parece satisfecho Creo que ha sido un entrenamiento gratificante Yay Siento que mi vínculo con Ryuji Se fortalecerá pronto Venga, hasta otra Me parece muy raro que no haya ido a la escuela el viernes, ¿eh? Sí, sí, yo iba hasta el sábado A lo mejor es que era festivo Y no me di cuenta ¿Han parado los trenes? ¿Ha habido otro episodio de descontrol? ¿Ha dimitido otro ministro? ¿Qué está pasando? Hay que ser imbécil para ser infiel Blandir un cuchillo dentro del tren es de locos ¿Qué ha pasado? Muchísima gente está loca ¿Dónde están los cuerdos? ¿Qué ha pasado en el tren? ¿Ha habido un accidente de un cuchillo? A ver, no tengo... No, no tengo Quiero hacer más crucigrama Hay todo tipo de personas en la gran ciudad También ladrones por todas partes A ver Saludos A continuación nuestra emisión especial sobre el próximo Príncipe Detective El Príncipe Detective original fue Naoto Shirogane Pero el público espera el nuevo con ansias Mi hija es una gran fan del nuevo Príncipe Detective Es el sabueso del instituto y encima es guapo Un Príncipe Detective, qué guay Cómo mola Voy a ver si puedo regar la planta Vale Pues voy a bajar A ayudar un poquito a A Sojiro Es hora de limpiar Mejora mi gentileza Y además mi amistad con él Así que yo creo que esto Esto mola Al lío Bueno, eso lo agradecería Me voy a casa No rompas nada, ¿entendido? Está muy limpio A pesar de que no llegábamos a algunas zonas No te pagan Pero es lo que hay Al fin y al cabo Vives aquí de gratis Lo tengo todo súper limpio siempre Tanto como los chorros de loro El jefe está satisfecho Pensar en los clientes Limpiar el de blanca Ha contribuido a aumentar su gentileza, ¿no? Deberían estudiar también estos días Que se supone que dentro de poco Son los exámenes, ¿no? Nuevo punto Hemos tardado más de lo que me esperaba Vámonos a dormir en cuanto acabemos Venga, a ver si mañana... Bueno, espérate Es sábado No sé si estará abierta la biblioteca del instituto ¡Ah! Que voy a clase los sábados, es verdad Bien, hemos conseguido asiento ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? Venga, venga, sí A ver, tenía esto de aquí Que era el libro que yo había tomado prestado Así que vamos a leerlo Los piratas brindaron por la victoria con alegría El pirata Capitán Kid, ¿eh? Debería leérselo, Ryuji A ver si me sube ya el coraje Que necesito tomarme la medicina aquella Ya te has acabado leyendo a pirata ¡Qué guay! El Capitán Kid era el líder de un grupo de forajidos muy heterogéneo Seguro que has aprendido mucho Sobre lo que es el valor Después de leer sus emocionantes aventuras ¡Hala, tres! Mola ¡Toma ya! ¡Lo subí! ¡Bien! ¡Por fin subo un punto! ¡Por fin! ¡Ah, qué bien! Ya me puedo tomar la medicina aquella Tu coraje ha pasado de pusilar ni me he atrevido ¡Uy, ya casi estamos en la estación! ¡Qué bien has empleado el tiempo! ¡Bien! ¡Ah, qué bien! Me estaba estresando que no me subiera nada Buenos días, la reunión del consejo es pasado mañana Me pregunto si Kamoshida despertó de verdad Y si fracasamos No he dejado de darle vueltas al tema Debemos tener fe Hicimos lo que estaba en nuestra mano Supongo que debo tener fe Pero es extraño Ahora me siento algo mejor ¿Será que se me pega tu compostura? Podremos vengar así Y ya no habrá expulsión Después de las vacaciones nos reiremos de esto Es verdad ¿Qué haré con las vacaciones? Tendré así todos los días libres Para hacer lo que me dé la gana Y subir mis estadísticas Porque eso molaría Eso es lo que creo Hola a todos ¿Cómo estáis? Profesora Chouno Hoy hay muchos extranjerismos en todos los idiomas Y esto se pone de manifiesto al estudiarlos Durante esta clase Quiero que olvidéis que sois japoneses Y que creáis que sois extranjeros Vale, esto Esto se me va a dar bien Lo importante es meterse en la piel de otra persona Actualmente ser capaz de cambiar de máscara Según la situación en la que se esté Es importante ¿Cómo vas, Kurusu? Tengo una pregunta para ti ¿Are you a wonderkind? A ver si puedes sacar la respuesta con lo que sabes ¿Are you a wonderkind? No he oído wonderkind en la vida Vas a tener que averiguar qué significa eso para poder responder bien Ando un poco flojo en alemán Pero te ayudaré en lo que pueda ¿Es alemán? Para empezar yo creo que wonder significa Maravilla Claro, eso es O algo más Asombroso, impresionante Y luego está lo de kind Que seguramente Tipo Pero esto es inglés No alemán, ¿no? Bueno, lo de wonder No me suena Así que puede que sí que sea Ay, no sé Entonces un wonderkind sería tipo ¿Quieres decir alguien de los tuyos? Pero la pronunciación no tiene nada que ver No sé, luego lo miramos Eh, pues wonder, maravilla Y kind Niño ¡Ah, sí! Kind es niño, ¿verdad? O sea, en inglés es tipo Pero en Sí, porque guardería es kindergarten Entonces Lo primero kind Seguramente sea niño ¿No? Vale, pues no Ah, claro Si kind es la palabra kindergarten Se refiere a todos los niños ¿Será eso? Kind significa niño O joven, por ejemplo Un prodigio Claro Un niño maravilla Un prodigio Entonces porque Morgana me dijo Pensémoslo de nuevo Si era la respuesta correcta Bueno, da igual Muy bien Te preguntaba si eres un niño prodigio Vamos, si tienes un talento Fuera de lo común Supongo que si has podido pensar Y adaptarte tan rápido Es que quizá lo eres Ah, la palabra talent Viene del griego talenton Que es una suma de dinero Que aparece en la Biblia Cuanta más habilidad tuviera un sirviente Más monedas le daba a Dios Su talento era su riqueza ¿Qué listo es? No me lo esperaba Puede que no sea tan malo Ahí estás en racha Bueno, me has ayudado tú Morgana La verdad A ver si subo ya el conocimiento Quiero intentar subirlo al nivel 2 Al menos Para la época de exámenes La palabra talent No tenía nada que ver Con los famosos actuales Pero la habilidad De cambiar de máscara Según la situación Es un talento divino En cierto modo Se parece a lo que hacen hoy en día Los actores y las actrices El talento de cambiar de máscara Entonces ¿Nosotros somos unos ladrones prodigio? Sí La respuesta es Sí Vale, tengo un mensaje ¿Qué tal? ¿Estás estudiando para los exámenes? Por cierto Tengo una nueva medicina Quiero probarla contigo cuanto antes ¿Puedes pasarte mi conejillo de indias? Acabas de hacer un trato con Takemi ¿Quieres ir a verla a la clínica? Venga, vale Voy Puedo estudiar por la noche Gracias, espero en la clínica Lo tendré todo listo No salgas corriendo, ¿eh? Además ya puedo Comprar la medicina, ¿no? El sueño de primavera No conoce el amanecer, ¿eh? Necesito una siesta O una buena taza de café Para activar el sistema Con mi nivel actual de coraje Debería poder tomarme el medicamento Realicemos un ensayo clínico Has venido porque has leído mis mensajes, ¿verdad? Quiero hacer un ensayo clínico He desarrollado un medicamento nuevo Ven a la parte de atrás Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres pasar el rato con Takemi? Venga En ese caso iré preparándolo todo Espero en la consulta Bueno, yo voy a dar una vuelta Avísame cuando quieras irte Porque no te quedas conmigo Si me muero, ¿qué hago? Aquí tienes He modificado el fármaco anterior Con base en los resultados del ensayo Vamos, da un trago Pero esta vez, ¿de verdad? ¿O me vas a regañar por tomármelo todo? El sabor es fuerte Entre ácido y amargo Y el olor es asqueroso Me cuesta respirar Pues otra vez para porra ¡Pobrecito! Ah, tu reacción es sencillamente perfecta Entonces lo sabía Este es un poco mareado, ¿verdad? Lo he mezclado con un par de componentes especiales Vale, vamos a tomarte la presión sanguínea y la temperatura Y a sacarte sangre también ¡Ah, no! ¡Pinchos no! Quiero hacerte un par de pruebas de habilidad motora Pero puede que sea demasiado Bueno, como ya estamos en las últimas fases Primero debería estabilizar la fórmula Oh, así que está aquí Estoy en medio de un examen Ya se lo dije antes, agente Si me quiere investigar, me tendrá que enseñar una orden He venido porque hemos recibido una denuncia Quiero ver un registro detallado de gastos e historiales médicos Seguro que no ha tenido tiempo de esconder los documentos incriminatorios Tiene que estar bajo las órdenes del jefe médico Aquí lo tiene ¿Eh? Este crío es mi único paciente hoy Si me pregunta por sus gastos médicos Supongo que me acusan de irregularidades en las facturas Pero sin un recibo diría que lo han enviado en balde ¿Qué está pasando aquí? Lo están manipulando Esa denuncia es una patraña Solo es una maniobra para fastidiarme ¿Cómo? Eh, tú, ¿qué haces aquí? No pareces enfermo No estarás metido en cosas turbias Eh, tengo problemas de corazón ¿Problemas de corazón? Está estresado por los exámenes de acceso Tengo ciertos fármacos que ayudan a relajarse Bueno, ¿alguna cosa más? Estoy muy ocupada, como podrá ver Está bien Es usted insoportable, ¿sabe? Aunque no esperaba menos de la peste ¿La peste? ¿Por qué la llama así? Estoy harta de esto ¿La peste? Sí ¿Recuerdas? Supongo que no tengo elección Me gustan los niños que escuchan a los mayores disfrutar del medicamento Siento que mi vínculo con Takemi se está fortaleciendo aún más Bien Muerte, nivel 2 No me dio ninguna habilidad Bueno, ahora gano más experiencia con esas cosas Así que, con las fusiones Voy a sacarte más sangre de lo habitual Ya que estás sano y todo eso Pero, pero, pero bueno Era broma Ah, vale Vale, túmbate Podrás irte a casa cuando termines Colaborar en un ensayo clínico tan turbio Me ha dado mi coraje Normal Para, bam, bam Muy bien, cuídate Hola, ¿quién es? Hola, mi conejillo de India ¿Has llegado a casa sano y salvo? Aún parecías mareado cuando te fuiste Así que quería asegurarme de que todo estuviera bien Ya sabes cómo va esto Algunos pacientes se sienten mal de vuelta a casa Estoy bien Sí, parece que estás bien Supongo que no hay nada de lo que preocuparse Creo que no pasará nada Pero llámame si empiezas a encontrarte mal Vale, hasta el próximo ensayo clínico ¿Qué ganas? Madre mía Hola, ¿quién es? ¿Te has enterado de algo sobre camosida? Eh, ¿qué pasa? Supongo que tendría que haberte preguntado en el instituto ¿Ha pasado algo? No sé, estoy un poco nervioso No dejo de pensar en que a pesar de lo que hicimos Podrían expulsarnos igualmente Mi madre lo va a pasar fatal Además, si ni siquiera podemos ayudar a Annie y a Susui Tenemos que tener fe Lo siento Supongo que no es momento idóneo para estar de bajón De todas formas, estoy un poco mejor ahora que he hablado contigo del tema Gracias, tío Ah, no le digas a Annie que he dudado de nosotros, ¿vale? No tendrá con quién contar si nos preocupamos por estas gilipollas Bueno, nos vemos Vale A ver, puedo quedar con Sojiro, pero me preocupa no estar estudiando lo suficiente Creo que voy a estudiar hoy Bueno, a lo mejor podría estudiar mejor en los días De mal tiempo Ah, ¿qué hago? Podría también Pero no se aumenta la amistad todavía, ¿no? A ver Oye, vas a preparar café Ya te enseñé cómo se hace Así que adelante, inténtalo Si quieres ayudarme con otras tareas Tampoco me importa ¿Qué me dices? No, todavía no Ayúdame cuando tengas tiempo ¡Uy! ¡Anda! Con esto puedo ver las confidentes Eso no lo sabía yo Seguramente me lo dijeron, pero no me acordaba Creo que voy a aumentar Mi amistad con Sojiro, pero Con lo de limpiar el baño Además, así me sube la gentileza también Y... Y eso Así me quedo con él cuando vaya a subir la relación Aunque supongo que quedando con él Aumenta más Más que limpiando solo el baño Pero así hago dos cosas O sea, todo el cuerpo cuando limpies O sea, te van a cansar los brazos enseguida ¡Qué buena actitud! Limpias como todo un profesional Perfecto Perfecto Pues a ver Me gustaría saber cuánto me queda para subir los puntos Para centrarme en eso Hemos tardado más de lo que me esperaba Vámonos a dormir en cuanto acabemos A ver si mañana puedo estudiar en la biblioteca Por cierto Ya está en la teletienda ¿Quieres parar la tele? Es verdad, la teletienda A que a lo mejor la puedo ver en la tele de abajo Ryuji quiere quedar hoy Vale, quedo con él luego Que voy a comprar Voy a devolver el DVD Que creo que ya lo vi, ¿no? Sí, creo que ya lo vi Hola, cliente pegante ¿Sabías que hay jaulas de bateo por aquí cerca? Yo no les veo la gracia Adultos que batean y gritan Sus frustraciones con la sociedad Quiero ir A ti no te hace falta liberar estrés de esa forma No hasta que sepas lo duro que es ser adulto Y eres demasiado mayor para pensar en ser jugador de béisbol Aún así podría ser entretenido Ve a las jaulas de bateo si tienes ocasión Aunque no es una actividad apropiada para mí ¡Ah! ¡Mi espalda! Bueno, me voy a casa Eso es por no hacer ejercicio Hola Llevas una vida honrada Si no puedes pasar página aquí La vida no te será fácil, ¿sabes? Ya, ya Ya lo sé Ya lo sé No hay crucigrama, ¿no? No Nos vamos a Cibuya Quiero devolver el DVD Y alquilar otro Alquilaré alguno que me suba el conocimiento Aunque no sé si habrá alguno Porque como tengo lo de estudiar y tal Bueno, a ver Vamos a Cibuya Alquilo una cosa de esas Y después me voy con Ryoje por ahí Vamos a la calle principal Aquí Hola, buenas Vamos a alquilar un DVD ¿Qué tenemos? Este ya lo vi Improvisar herramientas Transmite gentileza y encanto Gentileza y encanto Y esto no sé para qué Supongo que es destreza Gentileza o encanto ¿Qué me debería subir? Bueno, ya que me he subido un poquito de gentileza Vamos a ver si la conseguimos subir al nivel 2 con esto Y después alquilar el de encanto Pero se me van a acabar los DVDs enseguida A ver, ¿hay libros nuevos? No No hay libros nuevos, no Pues vamos a quedar con Ryoje entonces Ay, me apetece hablar Bueno, más bien me apetece desahogarme de tanta mierda ¿Por qué no pillamos ramen? Así nos damos una alegría Te voy a llevar a un sitio especial que conozco Pero bueno El vínculo con Ryoje se va a fortalecer pero todo el rato, ¿eh? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Quieres pasar el rato con Ryoje? Sí Está un poco lejos, pero el sabor es alucinante Mi patio Está en Ogikubo Así que vamos a pillar el tren Venga, y esta noche sí que estudio ¡Oh! Ahora tengo un sitio nuevo Una tranquila zona residencial con restaurantes de ramen famosos ¡Qué guay! Voy, voy, voy ¡Qué guay! Hay varios puntos de encuentro en la ciudad Como tiendas, locales, lugares de interés y muchos más Cada confidente tiene su punto de encuentro favorito Si vais juntos, vuestro vínculo se fortalecerá más en lo normal Descubrirás puntos de encuentro cuando los confidentes te inviten a ir O leyendo sobre ellos en libros Encuentra tantos como puedas Oh, a lo mejor para eso son las revistas Es la revista esta que tenía de No, pero era de Jongen Y Jongen ya lo tengo hecho, ¿no? Me encanta sentir como bajan los vídeos por la garganta Y como me cae el sudor Ryuji, hay una cosa que se llama masticar Esta mierda es lo mejor, tío El ramen es la hostia La verdad es que está buenísimo Si vais a Japón, por favor, probad el ramen Esta no tiene nada de comparación con los ramenes que hay aquí, ¿eh? Al menos donde yo vivo Hay tiendas de ramenes y tal y están ricos Pero los de Japón son brutales Yo os recomiendo el Ichiran Si algún día tenéis ocasión de ir allá Hay una cadena de ramen que se llama Ichiran Que tienes ahí tu espacio Tienes... Puedes pedir el ramen a tu gusto Está buenísimo Una sopita ligera entra de maravilla después de correr Veníamos aquí después de entrenar Y, bueno, ligera, ligera depende, ¿no? El ramen... Bueno, depende, sí A mí es que me gustaban más con grasita Bueno, el pasado pasado está Pobre Ryuji Por cierto, he visto una cagoca un par de veces No parecía que se llevase bien con los demás ¿Te preocupa? Algo así He estado pensando en lo que dijo De que el equipo de atletismo aguantaba las mierdas de Camosida Y en cuanto la acabé Yo creo que no lo hiciste mal O sea, les libraste del sufrimiento Mira aquella chica que casi se suicida Yo creo que llevaba razón Ya no les dejan salas Así que han guardado sus cosas detrás del gimnasio No pueden ni usar equipamiento Y dan vueltas al edificio para entrenar Esos margis no tienen donde caerse muertos Y yo debería saberlo mejor que nadie Es bueno que agachen la cabeza Porque no quiero que acaben como yo Lo estás haciendo, genial Pues ¿sabes qué? Que tienes razón Ahora que lo pienso Intentar encajar es una putada O sea No os habría conocido Si no fuese un margis Así que todo bien Oh Ha sido la polla Salir con vosotros es la hostia Siento que mi vínculo con Ryuji Se está fortaleciendo Aunque aquí Akira se siente incómodo Madre mía El nivel 4 ya Ryuji Reduce la posibilidad De que te detecten Cuando corres en el metaverso Oh, mola Espero que pueda hacer algo Para ayudar Aunque seguro que la cago Si me entrometo Ah, aún hay que buscar Un nuevo sitio para entrenar Me lo pensaré Pero nada de remolonear Chao Venga, ahora sí A estudiar A estudiar Que si no Trofeo ganado Turista de Tokio Mañana se reúne el consejo No te preocupes Seguro que has despertado Eso, esperemos La reunión del consejo Es mañana, ¿no? Nos van a expulsar Así que Mosida No despierta Para entonces Hemos hecho Lo que hemos podido Bueno, yo no voy A perder la esperanza Tienes razón Es un poco pronto Para rendirse Supongo que mañana Ya nos las arreglaremos Como sea Hay que prepararse Para lo que pueda pasar Siento No podré asegurártelo Pero debería despertar Vamos a pensar eso Mientras esperamos A que llegue mañana Hombre, pidió Que le suspendieran Yo creo que Por cierto Ahí está en la teletienda ¿Quieres poner la tele? Venga, va Hola a todos Ha llegado la hora De hacer algunas compras Esto es lo que tenemos Hoy para ustedes Uh, es el canal De teletienda Del que habla todo el mundo Lo que compres En la teletienda Llegará a tu puerta Más adelante El programa se emite el domingo Quizá hay objetos Que solo se pueden obtener A través de él Así que procura verlo a menudo Ración de supervivencia Obtenga nutrientes Para no pelear Con el estómago vacío 3 ración de tori y meshi 2 ración de carne Y 2 ración de ternera Todo en uno Menudo ofertón Pero todavía hay más Lota ejercita músculos Notará una gran mejoría En su entrenamiento Incluye 2 de proteína Y 2 de proteína húmeda Los artículos en uno Eso sí que es una ganga Vaya Son unos artículos tan buenos Que no sé cuál escoger Este es un producto limitado Estará disponible solo hoy Y nada más que hoy Y puede ser suyo Por un precio increíblemente módico Me lo quitan de las manos Ojo, no damos abasto Con tantas llamadas Solo quedan unos pocos Es su oportunidad de comprar Comprar y comprar Si es cierto que los teléfonos No dejan de sonar Si compramos uno El otro se agotará entre tanto A ver Lo voy a comprar esto Porque si me aumenta El entrenamiento Y tal Puede estar Chachi Oh, acabamos de recibir Una llamada De otro comprador Muchísimas gracias Vaya Se han agotado los dos El último cliente Ha tenido muchísima suerte Ah no, esa era la presentadora Bueno, está ronca Trataremos de enviarle Su pedido lo antes posible Hasta otra Nos vemos pronto Con más productos fabulosos Hasta otra Ahora solo tenemos Que esperar a que llegue Ah, qué bien Pues ya he comprado En la teletienda Pues voy a estudiar Venga Muy bien Me voy a casa Vaya Sabes resolver Estos problemas tan difíciles Flipo contigo Estás mejorando mucho Menudo cabecita Se esconde detrás De estas gafas Venga Sube, sube, sube No, no sube Como sigas más tiempo No vas a poder con tu cuerpo Déjalo ya por hoy Vete a dormir Lunes 2 Creo que toca lo de Sí, es lo del consejo Los lunes me dan pereza Te entiendo mil Hoy es lunes Y tengo un sueño Porque no ponen Hoy fiesta también A partir de mañana Tenemos la semana libre Ah, sí Sí, menuda tontería Oye, ¿qué ha pasado Con el aviso? El que le enviaron A Camosida ¿No ponía que iban A robar sus deseos Distorsionados O algo por el estilo? Sí, algo así Seguro que es una broma Nadie se lo toma en serio Pues hoy es la reunión Del consejo Así que ¿A qué viene Una asamblea Tan temprano? Seguro que es por la chica Que saltó el otro día Ni que tuvieran que decirnos Que no nos suicidemos Y también estaba el aviso Cerrado Los profes estarán asustados Muy bien Empecemos con la asamblea Para todo el instituto Como ya sabéis El otro día Tuvo lugar Un suceso muy trágico Por suerte Nos han informado De que ella está mejorando Pero tardará un tiempo En recuperarse Ay, qué bien A todos Os aguarda un gran futuro Así que reflexionad Sobre la importancia De la vida ¿Dónde estamos nosotros? Solo veo ¿Qué sucede Profesor Kamoshida? Eh Renacido Por eso Voy a confesarlo todo ¿Dónde estamos? He hecho cosas Impropias De un profesor Agredir verbalmente A los alumnos Abusar físicamente De mi equipo Y acosar sexualmente A las alumnas Si, José Sui Trató de suicidarse Por mi culpa Pensaba que este instituto Era mi castillo He expulsado Varios alumnos Solo porque No me caían bien Estas expulsiones Por supuesto Quedan anuladas Lamento de corazón Haber hecho pasar A unos jóvenes inocentes Por situaciones Tan horribles Soy arrogante Frívolo Y una vergüenza No Peor Asumo la responsabilidad Y acabaré con mi vida Pero ¿No acabas de escuchar al director? En la cara que tiene Profesor Kamoshida Fuera del escenario Pero no le digas eso Dile algo bonito Para que no se suicide ¿Y vosotros? ¿A clase? Yo No huyas cabrón Si, Hoshige viva A pesar de todo Lo que la llevó A intentar suicidarse No tienes derecho a escapar Tienes razón Tienes toda la razón Debo acatar la ley Y pagar por mis delitos También le he hecho Cosas horribles A Takamaki A cambio de ofrecerle a Susui Un puesto en el equipo Intenté forzarla Tener relaciones Están diciendo cosas como Que asco De el profesor Y pobrecita Así que yo creo Que están ya Ahora Ya Takamaki No será tan marginada Digo yo A partir de hoy Renuncio a mi puesto De entrenador Y quedo a disposición policial Llamada a la policía Por favor La asamblea de hoy Se ha acabado Volved a clase De inmediato Eso no es justo Lo que decía El aviso ese Eso quiere decir Que lo de los ladrones Fantasma Era verdad Le hicieron algo A Camosida Venga ya Es imposible Despertar el corazón De otra persona Pero entonces ¿Por qué habrá dicho Todo eso De suicidarse O entregarse? Quizá porque Casi se filtra ¿No te tratan mejor Si te entregas tú mismo? Me pregunto ¿Qué habrá pasado? A saber Pero uff Camosida ha resultado Ser un maldito enfermo Pues lo hemos conseguido Volved a clase Ahora mismo ¿Ha despertado De verdad? Eso parece Pero ¿De verdad Ha sido lo mejor? Pues claro Eso creo Sí Tiene que serlo Pero todo está pasando Demasiado rápido ¿Eh? ¿Pero qué? Takamaki Lo siento Todos lo sabíamos Pero nos hacíamos Los locos Takamaki Me equivoqué contigo Siento haber difundido Rumores No tenía ni idea Camosida Te estaba acosando Tiene que haber sido Durísimo para ti Seguro que hay un montón De gente Que quiere pedirte perdón Lo sentimos mucho No No pasa nada Lo mismo digo yo Además Todo eso ya ha pasado Eh Vosotros Volved a clase Ahora mismo Bueno Hasta luego No sé cómo Pedirte perdón Por lo que te he hecho Juro que algún día Te lo compensaré Parece que Camosida No es el único Que ha despertado Vaya Me alegro por ti Parece que esos rumores Absurdos Van a desaparecer Por fin Lo mío no importa mucho Hemos conseguido Que Camosida Pida perdón Por lo de Shijo Para mí Es más que suficiente Entonces Deberías ir a contárselo Cuanto antes Sí Sí Bien Bien Pues Se lo hemos conseguido ¿No? Estoy flipando en colores Ha despertado De verdad Y hemos tenido suerte De que nos haya vuelto Tarumba Trabajo de matrícula Señores ¿Esto significa ¿Esto significa que no Sufrirán una desconexión Mental Aunque su palacio Desaparezca? Ya veo Entonces hay que convencer A la sombra Sin matarla Y luego enviarla Con suyo real Si hacemos eso Nuestros objetivos No sufrirán Un colapso cognitivo Entonces ¿Podemos hacerles Confesar Sin que pasen Cosas chungas? ¡Eh! ¡Por mí de lujo! ¿Hace falta Que chillies tanto? No te preocupes Bueno ¿Cómo ha ido? Con Shihon Me refiero ¡Ha vuelto en sí! ¡Wow! ¡Qué guay! ¿En serio? ¿En serio? Ha sido solo un momento ¿Pero he podido Hablar con ella? He podido decirle Que Kamoshida Ha confesado Todo lo que hizo Shihon Me ha dicho Que lo siente Supongo que sabe Que ha estado Tonteando con Kamoshida Por su bien Ya estaba yo Intentando pedirle Perdón a ella Todo esto Es culpa de Kamoshida Lo sé La madre de Shihon Está pensando En cambiarla De instituto Cuando se recupere Todo el tema De la cosa sexual Y el intento De suicidio La gente La va a señalar Por eso Pero ¿Por qué? Encima Parecía que Shihon Tenía esa idea De todos modos Se va a sentir sola Pero creo Que es lo mejor Seguro que se la Secuesta arriba Si se queda aquí Está viva Puedes verla Cuando quieras Yo también Tengo que cambiar Por cierto Me sorprende Que te contuvieras Ante la sombra De Kamoshida No es eso Solo quería Que Kamoshida Se disculpara Qué amable eres Señorita Aunque fuera una mierda Acabar con él No se habría dejado Malsabor de boca ¿Eh? ¿Eh? No es eso Creo que la venganza Sabe mejor Ciego que se arrepienta Al darse cuenta De lo que ha hecho Se arrastrará Pidiendo perdón Al resto de su vida ¿Sabes? Yo creo que hay cosas Peores que la muerte Hostia puta En fin Ya está hecho Pero hay una cosa más Que me preguntaba Sobre ese castillo ¿Por qué era Kamoshida El único que tenía Eso del metaverso? No tiene por qué Ser necesariamente El único Es algo que puede tener Cualquiera Si sus deseos Corrompen su corazón Cualquiera ¿Quieres comprobarlo? Ahora no Mejor estar un tiempo Sin llamar la atención La gente va a seguir Hablando de Kamoshida Por otro lado Es imposible Que alguien descubra Lo que hemos hecho En su palacio Bueno Ahora que lo dices Ya circulan rumores raros Sobre vosotros En plan Que os juntasteis Y llamasteis a Kamoshida Casi con violencia física ¿Qué narices? La gente no va a creerse Tan fácilmente Que los ladrones fantasmas Existen de verdad Se hablaba del aviso Como de una broma De alguien que sabía Lo que Kamoshida Estaba haciendo Tiene sentido Lo hicimos nosotros Y ni yo acabo De creérmelo Yo esperaría Que las cosas Se calmaran De momento En fin A ver por cuánto Podemos vender Esta medalla Ryoji Estaría bien Encasquetársela A alguien Cuanto antes Lo encontré Espera 30.000 yenes ¿Es sobre una medalla De oro? ¿Te acuerdas De que hace años Te deja dinero? Ni de coña Te he podido Pedir 30.000 yenes ¿La cantidad No rondaría Esa cifra Si le añadimos Intereses? Intereses En mis cojones A ver Tampoco digo Que me lo quiera Quedar todo Aunque es culpa ¿Qué pato ya no haberme pagado En todos estos años? Es de sentido común Me cago en Coincido con lo de no llamar la atención Y estar pendientes de la situación Pero me habéis convencido Sería absurdo no celebrar una misión Que acaba bien Supongo que podemos gastarnos Este dinero sucio En algo divertido No es razonable Que los ladrones Fantasma Hablen de sus cosas Mientras disfrutan De ambrosías Oye Espera Va Da igual Hay un sitio Al que me gustaría ir ¿Dónde está? Es un sitio Al que Shijo Y yo Llevamos tiempo Queriendo ir Te debo pasta Así que tú mandas ¿Te parece bien? Me parece bien Yo también confío En tu criterio Señorita Anne Entonces Llamaré más tarde A preguntar precios ¿Cuándo vamos? ¿Pronto? ¿En plan mañana? Porque no vamos El último día de vacaciones Nos ayudará A coger fuerzas Para afrontar La rutina del instituto Al día siguiente Entonces El 5 El día de los niños Bueno Entonces ¿Quién vende esto? Espera ¿Tienen vacaciones De 3 días? ¿Sólo de 3 días? Déjanoslo nosotros Conocemos un sitio Donde compran lo que sea ¿A que sí, Akira? Vale Lo dejo en vuestras manos Pues sí Conozco un sitio Joder Sí que se me hizo tarde hoy ¿No? ¿La medalla dura ¿Es de verdad? ¿Cuándo ha entrado En el palacio? No Es falsa Es solo un subproducto De su cognición La verdadera debería tenerla A él Esta es falsa ¿Qué? ¿Me estás diciendo Que como si aún Tiene la medalla? ¿Qué más? Lo único que importa Es que despertamos su corazón Vamos a vender Una medalla falsa Eso no es ilegal En cualquier caso Seríamos unos ladrones Si nos hubiéramos Llevado la de verdad De todos modos No creo que sigas Tan orgulloso de ella Lo dejas todo atrás Muy fácilmente ¿No? Y si te olvidas De mi deuda Eso es distinto 500 millones Es mucho dinero Para un estudiante Bueno, sigas teniendo El delfín ¿Un delfín? ¡Deja de sacar el tema! Hace unos años Nos fuimos de excursión Al acuario Ryuji se gastó Todo el dinero En un recuerdo Así que le presté Un poco para el tren Ya te pedí perdón Es que era para mi madre Bueno, después de todo Lo que hemos pasado Digamos que estamos en paz Gracias En fin No hay que preocuparse De vender la medalla Si es falsa Y punto Kamoshida no volverá A sentirse orgulloso De esa medalla Tan especialita Nunca más El castigo puede llegar A ser peor que la muerte Según se mire A partir de mañana Tendrás mucho tiempo libre Qué bien Yo en cambio Tendré más clientes Y más trabajo Ha llegado un paquete Para ti A saber qué habrá comprado Oh Ha llegado ¿Qué has comprado? Si tú estabas conmigo Dos de proteína Y dos de proteína húmeda Será lo que pediste En la tele Vamos a ver Piedra vital ¿Esto qué es? ¿Cuándo conseguí esto? Ah, es de lo que revive Bueno, no sé si revive A ver Proteína Ayuda a entrenar Restaura el 30% De las PS Para días lluviosos Ayuda a entrenar O sea Hay cosas que Depende de cuándo las uses O sea Si cura Un 30% De las PS Si lo usas en el palacio Y fuera Ayuda a entrenar No lo sé Porque como hace varias cosas A lo mejor Ah, mira Tengo una gota espiritual Esto mola Porque recupera P Que siempre me faltan Ay Perdón por las toses Hombre Un crucigrama Venga A ver si me sube el conocimiento Porfa Vacaciones japonesas Week Sí Esto se lo que es La Espérate Claro Por eso eran Claro Son vacaciones cortitas Porque no son vacaciones de verano Es la Golden Week Que es una semana de vacaciones Esta semana de vacaciones Suele durar desde finales de abril Hasta principios de mayo La parte de oro Proviene del término de audiencia Minuto de oro Que se refiere a la franja horaria Más deseada del día Vaya Ni siquiera yo podía resolver eso Puede que te hayas vuelto más listo Después de resolver estos crucigramas Si lo resuelvo todo A lo mejor gano más puntos Porque No sé A ver Que están dando la tele Admítalo Estaba en el escenario del crimen Cuando pasó ¿Verdad? Tengo coartada Ni siquiera estaba por allí cerca Es imposible que escuchara el disparo Qué curioso Yo no he dicho nada Acerca de un disparo Es un drama policíaco ¿No? Es muy interesante Ese disparo Lo escuchaste en Navidad Perdón Quiero cuidar de la planta Sé que de momento está sana Pero Mira voy a ver la tele Ya estudio mañana Pensaba que eran los exámenes ya Pero si es la Golden Week Todavía me queda un mes ¿Más acá? Es una extraña historia Sobre una mujer Que puede hablar Con los espíritus De los difuntos ¿Crees que esa mujer Se uniría a los ladrones Fantasmanos Un día de perlas Menuda mujer Encima es leal A los espíritus De los muertos Podría que hayas aprendido Algo de gentileza Después de ver este drama Bien Toma ya Subo a nivel de gentileza Perfecto Estoy subiendo niveles de cosas Ha pasado de inofensivo A considerado Bueno Se está haciendo tarde Acostémonos pronto Sí Pues ahora tengo vacaciones Porque es la Golden Week Qué bien Venga Hoy vamos a empeñar Esa medalla Me oyes ¿Verdad? Si no tienes planes Ven a ayudarme En vez de desperdiciar Tu vida durmiendo Se lo debemos Solo tenemos que esperar Rápido Baja y ayúdalo Perdona por haberte presionado Para que lo hagas Y ahora Nuestro siguiente tema Caída en desgracia La historia de un medallista Deshonrado Oh Hace poco Que un entrenador de instituto Confesó haber abusado En varias ocasiones De sus alumnos Debido a sus logros olímpicos Todo esto ha causado Un gran revuelo Que ha llevado A este abusador A confesar sus delitos De repente A todo el instituto La policía espera Que los interrogatorios Aclaren la cuestión ¿Eh? Esto no es Mis amigos Siempre volvían De los entrenamientos Con moratones Daba miedo Pero me alivia Saber que por fin El abuso se va a acabar Siempre me tocaba Y cosas así Me alegro de no volver A tener que lidiar Con el acoso sexual Siempre hubo rumores Claro Pero casi nadie Se los creía La verdad es que Me impacta Que fueran ciertos Al menos ahora No puedo ir al instituto Sin miedo Lo sabía Es tu instituto ¿Verdad? Eso parece Puede que las cosas Se pongan feas En el instituto Pero tienes que Mantenerte al margen ¿Vale? Y no te relajes Necesito que te ocupes De algunas cosas más ¿Y así sucede? ¿Y así sucede noche? Menuda paliza Trabajarnos Hemos pegado Por el jefe ¿Lo habéis visto? Ha salido la noticia Los responsables del instituto No van a poder Hacerse los tontos Después de eso Yo también lo he visto No han mencionado Es hijo ¿Verdad? No que yo sepa Apuesto que quieren Silenciar esa parte Me alegro un montón Por fin se ha acabado Solo nos queda Ponernos morados Y olvidar toda la mierda De que hemos sido Estoy deseando Poder celebrarlo Por todo lo alto Y yo también Tengo ganas De ver dónde vamos Intentaré no decepcionaros Vale Mañana tenemos Que ir a vender La medalla de oro Aunque el jefe Quiera tu ayuda Dale largas ¿De acuerdo? Jo, pero Me da penita No ayudar Mañana hay que encargarse De todo Como le prometimos A Anne Tienes que vender La medalla Sí ¿Puedo bajar A hacer cosas? O ya no puedo Ah, sí puedo Vaya Que guay A ver No hay crucigramas ¿No? Podría aprovechar A estudiar O terminar De ver El DVD Y así Lo cambio ya ¿Por qué habré Cogido a alguien Como él? Me estaré haciendo viejo Pero bueno Vale Pues Vamos a Terminar el DVD Va Estoy entendiendo cosas Eso me hace sentir bien Porque es que Mis estudios de japonés Están sirviendo Estaba hablando con un espíritu Y dice Puedes verme Y le dice Aguanta Es una extraña historia Vale Estoy a lo mismo El fantasma Estaba diciendo la verdad Qué nervios Lo que acabamos de ver Se llama espectro ¿No? Puede que hayas aprendido Algo de gentileza Después de ver este drama Veo un fantasma Y me vuelvo más gentil Así funcionan las cosas Chicos Si queréis ser más gentiles Veo fantasmas Devolvamos el DVD pronto Bueno Se está haciendo tarde Acostémonos pronto Miércoles de la Golden Week Acuérdate de fregar los platos ¿Cuándo vuelva? Hazlo y ya Y no te me pongas gallito Pero no me puse gallito ¿Honda? Hola ¿Interrumpo algo? No para nada Aún se desconoce La causa del incidente Del otro día En el que descarriló Un tren del metro Urge resolver esto Ya que podría tener relación Con el aumento De los episodios de descontrol Eso es de lo que habla Todo el mundo últimamente No es curioso Gente con una vida normal Que de repente Se vuelve loca O se desquicia Por no mencionar Que está pasando Con mucha frecuencia De verdad Es una coincidencia Dejando eso de lado ¿Qué desea tomar? Que sea el especial De la casa Por favor ¿Trabajas aquí A tiempo parcial? Me sorprende Que este sitio Se lo pueda permitir Bueno No exactamente ¿Eres un estudiante De instituto? ¿A cuál vas? Al instituto Shujin Alguien que conozco También va a ese He oído que las cosas No van muy bien Por allí Supuestamente Un profesor llamado Kamoshida Confesó sus crímenes Como si fuera Una persona distinta Y todo ocurrió Un día De repente El estado mental De una persona Puede cambiar Con tanta facilidad ¿Ya está listo Lo mío? Enseguida Pues toca vender Las medallas Así que Hoy entregaremos La medalla A cambio de dinero ¿Tú conoces Un sitio Donde las compran ¿Verdad? Sí Pero Creo que lo vamos A dejar ya Para el próximo capítulo Lo voy a guardar aquí Y en el próximo Pues eso Vamos a vender La medalla Y a ver Que sitio Nos quiere llevar Que le tengo ganitas Así que Nos vemos En el próximo vídeo Bye